Música Esto es lo más importante de todo, este es el momento. Música Venimos al certamen de músicos noveles de El Boquerón. Música Bueno, ¿todo bien? Venga, pues chapa y pintura. Ahora seguimos. A ver, espera. ¿Os acordáis cuando la gente hablaba? Ahora se comunica por WhatsApp. O sea, si era un metro, ¿me has etiquetado o tal? No sé qué, ahora es una paraca. Música 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 Música